Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Hermano, usted estaba rezando justamente con el imán y eso no es recomendable eso es cierto si tú vas a rezar justamente con el imán eso no es algo recomendable y si tú vas a rezar moviendo antes del imán pierde la oración y debe repetir su oración el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo el imán es para seguirle cuando hace la inclinación hagan la inclinación significa después a él no es justamente con él o antes de él hermano, no sabía, no tenía conocimiento que la te recompensa por esa inclinación izakallah ¡Gracias!